Alrededor de 500 asambleas de base de la ANAP se han desarrollado en todo el país para analizar el trabajo de los campesinos y su apoyo al programa alimentario como asunto de seguridad nacional. En la provincia de Granma, Rafael Santi Esteban Pozo, presidente de la Organización en la Nación, presidió la Asamblea de Asociados de la CCS Vega de Pestán, perteneciente al municipio Cautocristo. En este espacio se intercambió sobre el funcionamiento de la organización desde la base, el trabajo cercano con los productores y las estrategias para enfrentar la sequía. Para ello, se dijo, es necesario multiplicar las experiencias de aquellos que hoy alcanzan altos volúmenes productivos con la aplicación de la ciencia y la técnica, fruto de un movimiento vanguardista que se potencia en la isla. En el país en estos momentos es más de 24.000 en las diferentes categorías productivas, que diríamos constituye un referente y una demostración concreta de lo que se puede hacer en cuanto a la gestión del propio capital humano, del conocimiento, del aprovechamiento óptimo de todo el fondo de tierra, de la diversificación de la producción, de la puesta en práctica de las medidas aprobadas por el país. Uno de los ejemplos de avanzada en Granma es el productor Alfredo Proenza Pantoja, cuya finca fue visitada por el presidente Anapista. Aquí, el también miembro del Consejo de Estado reconoció su capacidad para sobreponerse a las plagas y las limitaciones propias de un área de secano. Esto es un buen ejemplo, porque aquí se aplica la ciencia, la técnica, se ha venido instrumentando los diferentes programas, se ha crecido la producción de viandas, de granos, hortalizas. El estado de los cultivos es muy favorable, lo cual permite de manera directa que lo que está comprometido para el actual año, el trabajo que se viene ejecutando, pueda tener un impacto superior en incremento de las producciones. Eso es lo que se busca en el intercambio que hoy se desarrolla en todas las provincias con los campesinos, socializar, intercambiar, apropiarse de las mejores experiencias para crecer, porque en tanto se crezca en niveles productivos, se disminuyen los precios de productos agropecuarios en los mercados, que es en definitiva el impacto que se pretende para el pueblo. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.